Fuera el fiscal Barbosa fue el grito más repetido entre los miles de manifestantes que se concentraron en varios puntos de la capital colombiana, entre ellos la sede de la Fiscalía y el Palacio de Justicia, en la céntrica Plaza de Bolívar que alberga a la Corte Suprema. La protesta, convocada por sindicatos y movimientos sociales, iba contra el fiscal general Francisco Barbosa, cuyo periodo termina el próximo lunes, y exigir a la Corte Suprema la elección de su sucesora. Los manifestantes llevaban banderas colombianas y pancartas de los sindicatos, en especial de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, que se dice perseguida por el fiscal por una investigación en su contra por la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del presidente colombiano Gustavo Petro. Los asistentes a las manifestaciones mostraron además su apoyo a Petro, quien ha denunciado una supuesta conspiración de Barbosa para instigar un golpe de Estado y rechazar la posibilidad de que ante la demora de la Corte en elegir al nuevo fiscal, el cargo quede a partir del próximo martes en manos de la vicefiscal Marta Mancera, con la que el presidente también tiene serias diferencias. Por esta razón, la mayor concentración en Bogotá tuvo lugar frente a la Fiscalía General de la Nación, donde se reunieron más de 3.000 manifestantes de asociaciones y uniones de profesores, según datos de FECODE.